La distancia que dejó Chichi, yo sé que estás sufriendo No te apures, mi chichi, yo te defiendo De la forma que tú quieras, pero no me llores más Chichi, eso viene por ahí No te apures, mi chichi, te defiendo como quieras De la forma que tú quieras, mi chichi ¡Qué problema! Chichi está llorando, no sé lo que le pasa Parece que es un momento, tiene abandonado Parece que es un momento, tiene abandonado Chichi, ¿por qué tú lloras? Chichi, ¿por qué tú lloras? Duerme de mi chichi, duerme de mi chichi Duerme de mi chichi, duerme de mi chichi Chichi, yo te respaldo Aunque te dejes solo, siempre te cuidaré Quiero amarte mi chichi Quiero besarte chichi Quiero anuñarte chichi Quiero amarte mi chichi Quiero darte lo mejor De mi vida, mi chichi Ay, chichi Chichi, yo te respaldo Aunque te dejes solo, siempre te cuidaré Te llevaré a pasear Te llevaré a pasear Para el barrio de Gualet Te llevaré a pasear Para el barrio de Gualet A la nena más bonita Yo le digo ya dumbrel A la nena más bonita Yo le digo ya dumbrel Chichi, yo te respaldo Aunque te dejes solo, siempre te cuidaré Qué problema, ¿eh? Chichi, yo te respaldo Chichi, yo te respaldo Chichi, yo te respaldo Aunque te dejes solo, siempre te cuidaré Chichi, yo te respaldo Chichi, yo te respaldo Aunque te dejes solo, siempre te cuidaré Chichi, yo te respaldo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!